Hola a todos, el día de hoy revisaremos las instrucciones básicas para la preparación cavitaria clase 1 en dentición temporal. Para realizar las cavidades clase 1 hay que hacer una medición de la parte activa de las fresas. No debe sobrepasar el milímetro a 1.2 milímetros. Esto nos servirá de guía para no comprometer el cuerno pulpar. Identificamos la fosa central, la fosa distal, la fosa mesial. En este caso la fosa mesial está muy cerca del reborde marginal. Hay que tener cuidado para no debilitarlo. Primero ubicamos la fresa paralelo al eje longitudinal del vientre. Entonces iniciamos los accesos en cada una de las fosas principales, siempre teniendo en cuenta que la profundidad no debe ser mayor a 1 a 1.2 milímetros. Iniciamos el acceso en la fosa mesial, la fosa central y por último en la fosa distal. Precaución. Hay que tener cuidado con la fresa piriforme ya que la parte activa tiene más de 1.2 milímetros. Es por ello que no hay que introducir por completo esta fresa dentro de la cavidad. Una vez que tenemos los tres accesos en cada una de las fosas principales, vamos a unirnos siguiendo el surco principal de la cara oclusal, siempre teniendo en cuenta de mantener la fresa paralela al eje longitudinal del diente. Con una sonda periodontal evaluaremos no habernos sobrepasado de la profundidad que se requiere de 1 a 1.2 milímetros. Hay que tener en cuenta que el ancho de la cavidad no debe sobrepasar un tercio de la cara oclusal, es decir, de oclusal hacia el igual, no debe ocupar más de un tercio. La conformación de la cavidad es en base a ángulos redondeados, lo cual evitará la fractura de los materiales de obturación.